Yo la soy y no me compadezcas Que esas son monedas que no valen nada Y que dan los blancos como quien da plata Nosotros los cholos no pedimos nada Pues faltando todo, todo nos alcanza Yo la soy y no me compadezcas Dos mil años más tarde Y nuevamente los hijos de rama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alpaquitay! ¡Mira! ¡Una estrella que se cae! ¡Pide un deseo! Un deseo, que siempre estemos juntos. Un deseo, que siempre estemos juntos. Un deseo, que siempre estemos juntos. Un poquito quiero darte un besito, que te vuelva loca. Deja que volar a las estrellas, recorriendo los planetas, uno a uno, como quieras. Un deseo, que siempre estemos juntos. Un deseo, que siempre estemos juntos. Un deseo, que siempre estemos juntos. Un deseo, que siempre estemos juntos.